El día de hoy vamos a mostrarles el nuevo evento que va a estar llegando por el Día de los Muertos. Aquí nos dice Free Fire Halloween Festival. Festival de Halloween para Free Fire llegará la próxima semana. Así que ya saben amigos, desde el día 28 hasta el 15 de noviembre. ¿Cuáles son los premios? Bueno, en esta región tenemos algunos premios que en nuestra región ya salieron hace tiempo o recién están agregando. Pues creo que van a ser diferentes los premios que van a venir en la región de Latam. Pues tenemos aquí esta mochila que ya salió en nuestra región. Creo que van a estar regalando amigos. Esto salió en la ruleta mágica, si me acuerdo. Yo logré sacar en la cuenta secundaria. También tenemos la skin de AK, la tabla, las camisetas. Tickets de Sala, la skin de moto y esta skin amigos de Hulk. Parece Hulk. Y también tenemos la Oz. Que esta Oz recientemente en nuestra región por derrotar 3 enemigos y sacar boya están regalando totalmente gratis. Así que vayan y aprovechen. Solamente por el día de hoy van a estar regalando la skin de Oz gratis. Aquí están más detalladamente. Pues como les dije ahí están todos los premios que pueden reclamar totalmente gratis. A ver que tenemos por acá. Y adicional amigos, en esta región recientemente acaban de regalar un nuevo personaje de Luna. Ya les voy a mostrar. Es a este personaje de aquí. Solamente por iniciar sesión. ¡Gracias! ¡Gracias!